Como les decía anteriormente, tuve la oportunidad de platicar con Mara y con el señor gobernador, una por su tercer informe, otra por su quinto informe, y esto fue lo que me platicaron. En el marco de la novena sesión solemne de Cabildo en la Sala 20 de Abril de Recinto de Gobierno, la Presidenta Municipal Mara Lezama entregó un ejemplar de la Glosa del Estado que guarda la Administración Pública 2018-2021 al Gobernador Carlos Joaquín González, al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, José Antonio León Ruiz, así como a la Diputada de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo, Paula Pech Vázquez. En su mensaje a los benitojuarenses, la Edil reiteró que Canjún hoy es más fuerte y que se encuentra de pie, un municipio que avanza con determinación, en el que se han sentado las bases para que prevalezca la paz, el entendimiento y el diálogo, y por eso resaltó cuál es el tipo de gobierno que ha representado su administración. Un gobierno cercano, un gobierno empático y un gobierno al que no le tiembla la mano cuando hay que tomar decisiones difíciles. Un gobierno que maneja de manera ordenada, transparente y eficiente los recursos y sobre todo que motiva la participación comprometida de la comunidad. Son tres años de un gran esfuerzo, lo dije hace un momento en el informe, son muchos trabajos de manera transversal, sociedad, empresarios, gobierno, los tres órdenes de gobierno para lograr llegar a buen puerto, sin perder de vista que en tres años hemos pasado más de la mitad de la administración en medio de una pandemia que le dio la vuelta al mundo. Había que trabajar en el combate a la corrupción, en la transparencia. Viene el domingo el día del turismo y entonces vaya que Cancún ocupa un lugar. Vaya que hay que festejarlo. Mira, Cancún es una ciudad que ha sido ejemplo nacional e internacional en medio de esta pandemia. Somos una ciudad que se reactivó a paso firme. Fuimos el primer destino con sello Safe Travel. Fuimos el primer destino que tuvo un gran evento, el de la WTTC, a nivel internacional, sin ninguna persona contagiada, con todos los protocolos de seguridad sanitarios. Seguimos siendo ejemplo nacional y seguimos siendo ese gigante que está de pie. Y hay que festejarlo, hay que celebrarlo, pero hay que seguir escribiendo la historia y hay que seguir avanzando para seguir siendo lo que hoy somos, un gran destino turístico y convertido también en lo que debemos de ser, un gran destino social. En la entrega de este tercer informe de actividades, Mara Lezama reconoció el compromiso del gobernador del estado, Carlos Joaquín, para sumar acciones en favor de Cancún. Aseguró que el trabajo entre los gobiernos ha logrado una recuperación económica en el polo turístico, recuperación del empleo y un regreso seguro y paulatino a la normalidad durante la pandemia del COVID-19. Al término del informe, Oscar pudo platicar con el gobernador Carlos Joaquín González sobre su reciente quinto informe de gobierno. Del primero al quinto informe, ¿cuál fue la diferencia? El tiempo. ¿Pero cómo recibiste el estado en el primer informe? ¿Y en el quinto informe recordaste aquellos tiempos? Pues era importante recordar el pasado para poder hablar del presente y del futuro, ¿no? Me parece que era muy importante y que tengamos, pues, la oportunidad también de recordar a lo largo de estos cinco años muchas de las acciones que hemos llevado a cabo. ¿Viene el Día Mundial del Turismo el próximo domingo? Vaya que si representamos al turismo a nivel latinoamericano. Pues ve los números, ¿no? Hoy nos dieron números 51% del turismo del país internacional, así que pues ahí vamos creciendo y avanzando. ¿Qué crees que te falta en este año? ¿Qué te falta por hacer? Bueno, faltan seguramente muchas obras de infraestructura, resultados del trabajo efectuado, acciones que seguramente redundarán también en mejores condiciones de vida para la gente, recuperar la salud de la gente, mantenerla y vivir esta nueva etapa de la vida de todos nosotros que seguramente nos pondrá nuevas metas.